Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Oh Señor, hoy quiero agradecerle Me ha llenado de alegría, me ha llenado de alegría, me ha llenado de alegría Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras en mi vida Señor No habría dicha y no habría paz en mi corazón Por eso te canto en todo mi corazón Que glorifico mi amado Señor Nunca más me apartaré en ti, presente y en eternidad Por eso te canto en todo mi corazón Te glorifico mi amado Señor Nunca más me apartaré de ti, siempre y en eternidad Oh Señor, hoy quiero agradecerte y alabarte Por todo lo que haces tú por mí, es grande tu gloria Tu misericordia Señor Yo no sé qué sería de mí, si tú no estuvieras en mi vida Señor No habría dicha y no habría paz en mi corazón Por eso te canto en todo mi corazón Por eso te canto en todo mi corazón Y no habría paz en mi corazón Nunca más me apartaré de ti, nunca más me apartaré de ti Por siempre y en eternidad Es una súplica al Señor, es un lamento al Señor desde el corazón Es una súplica 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 al Señor Es una súplica al Señor Es una súplica al Señor desde el corazón Es una súplica al Señor desde el corazón Es una súplica al Señor Es una súplica al Señor Es una súplica al corazón Es una súplica al Señor 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 Te consagro todo mi día, todo mi diario que hacer. Ordename tú los tiempos, que hagas solo tu voluntad. Buenos días, espíritu santo, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Te entrego mi vida entera y me hablo a tu dirección. Guíame con un rayo de pulmón, ser luz en mi sendero. Enséñame el camino verdadero que me lleva a Dios. ¡Gracias! 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 La palabra de Dios es viva y eficaz! Vamos de ahí. ¡Es tipo cumbia! La palabra de Dios es viva y eficaz 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 Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Cuando la reza Cuando la escuchás, perdón Te lleva hacia adentro Y la corio sería así Te lleva hacia adentro Pero no se rían y háganlo ustedes Esa es la... Claro, vamos a ver Y la... Dice así, te lleva hacia adentro Y le hacemos el zarandeo de caderas Eh, caderas, caderas Y después, cuando la escuchás Porque a veces vamos a la misa Y estamos como medio dormidos Y no escuchamos Entonces el Padre allá dice ¿Qué dijo la primera lectura? A ver qué Y el Salmo... Bueno Ese es un buen método, Padre Le voy diciendo Para que la gente escuche Vamos a ver Te lleva hacia adentro Ustedes dos no están exentos Tienen que hacerlo igual Eh, ustedes ¿Eh? Bien Quiero verlos El que no lo hace Lo hace acá conmigo ¿Eh? Así que elijan Bien No quiero meter la expresión Pero es así La palabra de Dios es La palabra de Dios es A ver, te lleva hacia adentro, te lleva, no, 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 no me hagan trampa, me hacen así para no hacer el movimiento, no, con movimiento, caderas, vamos, caderas, caderas. Te lleva hacia adentro, te lleva hacia adentro, te lleva hacia adentro, cuando la escuchas, te lleva hacia adentro, eso, te lleva hacia adentro, eso, te lleva hacia adentro, cuando la escuchas. La parte que dice escuchar, tenemos que hacer así. Gracias. Vamos. Te lleva hacia adentro, te lleva hacia adentro, te lleva hacia adentro, cuando la escuchas. Presten atención porque va a ser el canto de entrada mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Presten atención ahora. Llega hasta los huesos, no se imaginan la primera vez que lo hice en confirmación. Se rieron los chicos una semana seguida y me hacían. Pero logré que llevara la Biblia. Veanle, es lo más interesante. Llega hasta los huesos, llega hasta los huesos, y movemos los huesos del esqueleto. Cuando la reza, cuando la reza, cuando la reza, cuando la reza, y es cierto aparte. Llega adentro cuando uno la reza la palabra. Así que, vamos a ver ahora. Llega hasta los huesos, llega hasta los huesos. No, a ustedes no les llega, pero ni al talón. Con esas ganas, no. Vamos, hay que mover el esqueleto. Eso. Llega hasta los huesos, llega hasta los huesos, cuando la reza. Llega hasta los huesos, llega hasta los huesos, cuando la reza. La palabra de Dios es viva y es viva. La palabra de Dios es viva y es viva. La palabra de Dios es viva y es viva. La palabra de Dios es viva y es viva. Atención. Dice la palabra que hace lo que dice. ¿Sí? Y esto es cierto. Si la palabra dice que Dios perdona, Dios perdona. Si la palabra dice que sana, Dios sana. Así que, esta parte es así. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Si la practica. Y fíjense que todas las palabras que el Señor nos dice a nosotros. Todas las profecías, nunca las tenemos que dejar caer por tierra, porque son palabras de Dios. Tenemos que anotarlas, rezarlas. Y cuando andemos en tiempos malos, acordarnos que eso es una fuerza que nos dice el Señor. Y volver a eso, volver a eso, volver a ese tiempo de consolación, donde Dios nos habla, ¿eh? A ver. A ver. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Hace lo que. Pónganse de acuerdo, por favor. Porque algunos están así, y el otro están así, así que no saben si hacen o dicen. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Si la practicas. ¿Vamos? Bien. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Hace lo que dice. Si la practicas. Hace lo que dice. Si la practicas. La palabra. La palabra de Dios es vivaz y eficaz. La palabra de Dios es vivaz y eficaz. La palabra de Dios es vivaz y eficaz. La palabra de Dios es viva y explica Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Cuando la escuchas Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Te lleva hacia adentro Cuando la escuchas Y ahora se lo vamos a decir al hermano Y le hacemos el movimiento de cadera y todo Para que nos crea A ver, a ver Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Cuando te escuchas Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Te llevas hacia adentro Cuando te escuchas La palabra de Dios es viva y eficaz 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 Llegas a los huesos Llegas a los huesos Llegas a los huesos Cuando la rezar, llegan hasta los huesos, llegan hasta los huesos, llegan hasta los huesos, cuando la rezar, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, hace lo que dice, hace lo que dice, hace lo que dice, y sin la practicar. Hace lo que dice, hace lo que dice, y sin la practicar, se acaba, la palabra de Dios es viva y eficaz. Un aplauso para la palabra de Dios. Ahora sí, disculpe. Cuesta enfrentarme a ti cuando tú sabes que estoy mal. Y sé que tengo que cambiar. Porque me conoces y tú sabes siempre la verdad. Nada te puedo ocultar. Hechos para bien. Te puedo ocultar. Justos son tus caminos. Claros claros como la luz. Justos y verdaderos. Hechos para bien. Hechos para bien. Hechos para bien. Hechos para bien. La verdad es que uno con el tiempo y con los años que va caminando en los caminos de Dios Comprende la diferencia entre felicidad y plenitud Felicidad es un concepto un poquito estrecho y plenitud lo cubre todo Pues Dios nos ofrece la plenitud, que es más que la felicidad Y la plenitud consiste en obrar de acuerdo a la voluntad de Dios Como decía nuestro hermano Marcelo, ser fiel y obediente a Dios Porque los caminos que conducen a la plenitud son limpios, son rectos Y aquel que camina por esos caminos va de plenitud en plenitud De plenitud en plenitud Claro que existe el temor, pero también contamos con la gracia de Dios Que es un tema que vamos a tratar mañana También dirigido a los que estamos en este camino hermoso de evangelizar a través de la música Bueno, voy a compartir con ustedes una historia muy bonita Hoy día nosotros hemos estado participando de una celebración muy especial Donde el Espíritu Santo nos tocó el corazón, nos renovó, nos puso armaduras, nos dio armas nuevas Pulió lo que estaba oxidado, ¿no? Y yo veía que mis hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, se movían para allá Se movían para acá, se puenteían entre las sillas, por debajo de la mesa Haciendo piruetas para dejar caer a los hermanos sin que se dolaran entero Bueno, estos son los camilleros del amor Estos hermanos son los camilleros del amor Son como esos cuatro locos que en un pueblo lejano, cerca de Café Nahún Oyeron que Jesús iba pasando Y ellos tenían un amigo que llevaba años postrado sin moverse Estos cuatro locos, locos de amor digo yo Habrán armado una camilla y lo tiraron encima Y le dijeron, el santo de Israel está pasando cerca de aquí, no sé dónde Pero para allá vamos Y tomaron a sus amigos y se pusieron en camino Recorrieron no sé cuántos kilómetros No sé si se habrán metido al río o habrán cruzado valles, montañas El asunto era llegar hasta donde estaba Jesús ¿Conocen ese texto, verdad? Y saben lo que hicieron los cuatro locos Terminaron rompiéndole el techo a la casa de Pedro Claro Porque no había otra posibilidad Pero lo hicieron por amor Por amor a su amigo Qué amor tan grande, ¿no? Decir, de aquí no nos vamos a ir con las manos vacías Te vamos a llevar caminando con nosotros La fe de esos cuatro fue la que movió el corazón de Jesús Y le dijo a ese hombre Tus pecados te son perdonados Y no solamente es eso Si no te digo, toma tu camilla Levántate y vete En el nombre del Padre Bueno, esta canción dice así La batería Cuatro amigos, cuatro corazones Cuatro amigos, cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana los enfermos El Nazareno está aquí Aquí viene la segunda parte Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver el Señor Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a quien postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol Y que cantan El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana los enfermos Todos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana los enfermos El Nazareno es aquí, el Nazareno perdona los pecados y salva a los enfermos. Con esta sensación de fiesta, hemos tenido una fiesta preciosa con el Señor, hemos escuchado a nuestros hermanos que vienen del sur, de los ángeles de Chivian, dotados con preciosas voces, con bonitos talentos, ¿no? Entonces, razón más que suficiente para bendecir y alabar al Señor. Sí, ha pedido la mesa al fondo, ha pedido la galería. Voy a contarles un testimonio muy hermoso. Resulta que cuando yo llegué de España, venía no solo con una mochila a mi espalda, venía con un container. Claro, venía con un container porque fue una decisión bastante imprevista la de regresar a Chile y yo había postrado mi rodilla pidiéndole al Señor que fuera claro. Si él quería que yo me quedara en España o si me quería en Chile, que me diera una señal bastante clara, inconfundible, y me la dio y me tuve que venir. ¿Cuándo para Chile le voy? Sí. La coche de la tele ahí en España. Bueno, el asunto es que la primera vez que participé en algo musical fue en Valparaíso, cantando para nuestros hermanos, damnificados por el incendio grande aquel que hubo en verano, el año pasado, 2014, ¿no? Y ahí conocí a Pedrito, que hoy día no está, pero que venía de Santiago a ayudar en Valparaíso. Y Pedrito me invitó a una jornada de alabanza en la comuna de San Ramón. Y ahí conocí a varios de mis hermanos que están hoy presentes y a Pedrito Juvilla, que es el instrumento que el Señor utilizó para que yo dejara ese container en San Ramón y me fuera libre a Copiapó de nuevo. Así es que es un instrumento muy bendecido. Señor, yo pido que oremos mucho por este equipo que el Señor nos ha regalado, nos ha regalado, nos ha regalado, porque el Señor es generoso. El Señor no presta ni vende nada, el Señor regala. Y nos ha regalado un equipo maravilloso, lleno del discernimiento y del poder del Espíritu Santo que está tocando nuestras vidas. Entonces, en cada ocasión que se presenta, que nos reunimos a orar, a la hora del Señor, el Señor los ocupa. Y estos hermanos orarán mucho antes de los retiros para que se cumplan los propósitos de Dios. Hoy día es el hermano Elías que está al frente de esta, podríamos decir, maquinaria, de activar los talentos en Chile de la música, del Ministerio de la Música. Y estoy seguro que van a venir muchas bendiciones. Así que vamos a seguir orando. La canción se llama Viento de Galilea y está dedicada a Carlitos, porque yo sé que le gusta mucho. Esto trata, es una historia de lo que pasa la última noche cuando Jesús, acompañado de su madre, en la casa de barro, a la luz de las velas, mientras el viento mecía suavemente las cortinas de las puertas, porque eran pobres. Ustedes traten de imaginarse más o menos, ¿no? Esta situación. Nueve de la noche, ya largan algunos por ahí en el pueblo, pero el mundo está encerrado en sus habitaciones, en sus casas. Jesús, que está, digamos, preparado para compartir la escena con su madre, siente en su corazón que sus latidos se empiezan a acelerar. Ya alguna sensación extraña lo empieza a invadir. Y le dice, madre, perdóname, tengo que hablar con mi padre. Y se va al cuarto de al lado y postra su rodilla en tierra. Y el padre le dice, ahora, llegó el momento. Se acaba la vida de Jesús como un hombre común y comienza su ministerio. Y esa noche sale de la casa y nadie es testigo, solamente el viento de Galilea que lo besa cuando él se retira de su casa. Espero que me acuerde. Besa la tierra, el que espera. Su amor se vuelve oración. La noche inunda la tierra. ¿Quién será el hijo de Dios? El esperado por todo. ¿Cuándo vendrá el salvador? El pueblo duerme y no sabe que el carpintero esperó durante años y años del padre oír la voz que dijo, vamos, ya es tiempo. Entonces toda la historia tembló. El viento de Galilea es algo de Dios despídelo del pueblo. El niño ya creció. El viento de Galilea rumbo al cordón se alió rumbo al cordón se alió despídelo del mundo y ya es el divino Señor. Ya es el divino Señor. Miren el frío que su alma entera cubrió su gran destino, la vida. Su precio sería sangre y dolor. El viento de Galilea es algo de Dios es algo de Dios despídelo del pueblo y ya es el divino Señor. El viento de Galilea el niño ya creció y el viento de Galilea rumbo al cordón se alió y ya es el divino Señor. Despídelo del pueblo. Despídelo del pueblo. Despídelo del pueblo. El niño ya creció. El niño ya creció. El niño ya creció. Gracias. Bueno, ¿con placeros, hermanitos? Mañana, como les contaba, tendremos la posibilidad de seguir compartiendo un poquito más acerca de este don tan maravilloso de componer para el Señor y de seguro les complaceré con otro par de cantos. Porque en todos está su amor. nos cuida como padre amoroso y a todos nos da su redención. nos ama en tristezas y alegrías, nos alivia con ternura en el dolor. las penas transforman en sonrisa esta providencia de amor. nos ama en tristezas y alegrías, nos alivia con ternura en el amor. nos ama en tristezas y alegrías, nos alivia con ternura en el amor. Su amor va más allá de la razón, eterno es su amor. Tenemos fe y esperanza en su amor tan infinito. De luz inundará el mundo, mostrando el camino de la paz. Y la guerra formará un canto nuevo, de justicia, amistad y comprensión. Y la tierra cantará de alegría, por su eterna providencia de amor. Podemos caminar, confiados en su amor. Iremos más allá, iremos a estudiar, a trabajar con él a nuestro lado. Nos ama por igual, no importa el color. Su amor va más allá de la razón, eterno es su amor. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de esperanza. Amén. En una etapa de agradecimiento a Cebra, porque ha hecho cosas lindas. Me regaló vida nueva, amigos nuevos, hoy día más amigos nuevos. Entonces, esta canción la había hecho hace unos diez, doce años atrás. Nunca la había cantado, la encontré hace un tiempo atrás. Y era para este momento, para cantarle. Quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias, mi Dios. Quiero darte gracias, por amarme así. Quiero darte gracias, Jesús. Quiero darte gracias, Jesús. Quiero darte gracias, por cuidarme así. Quiero darte gracias, a ti. Quiero darte gracias por amarme así Quiero darte gracias, quiero darte gracias Quiero darte gracias a ti Quiero darte gracias, quiero darte gracias Quiero darte gracias a ti Para ti somos importantes Para ti somos importantes Somos hijos de tu amor Somos hijos de tu amor Somos hijos importantes Somos hijos de tu amor De padre De padre De padre Para ti somos importantes Para ti somos importantes Somos hijos de tu amor Somos hijos de tu amor Somos hijos importantes Somos hijos importantes Somos hijos de tu amor De padre De padre De padre De padre De padre Mi alma te alaba 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 Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh Espíritu, oh Pérez. Sana mi alma, sana mi alma, sana mi alma, oh Espíritu, oh Pérez. Tú me das vida, tú me das vida, oh Espíritu. Tú me das vida, tú me das vida, oh Espíritu. ¿Qué entiendes? Tú me das vida, oh Espíritu. 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 Viene a buscarlo, viene a buscarlo, pronto, 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 prepárense Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Hay que tocar tambor y trompeta, viene a buscar a su pueblo El señor, el señor, el señor, el señor El señor está llamando a su pueblo, está buscando con mano de hierro El señor está llamando, está buscando, dime que si a su encuentro Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Hay que tocar tambor y trompeta, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Hay que tocar tambor y trompeta, viene a buscar a su pueblo El señor, el señor, el señor Gracias Señor por esta noche que hemos vivido de oración Gracias Señor por todo lo que nos entregaste en este día Señor Gracias Padre Santo porque tú estás en este lugar Porque has hecho nueva criatura en este día Gracias a todos Gracias Padre Santo por este día Gracias padreona Gracias Padre Santo y el señor ¡Venga la buena noche a este! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mañana tenemos la Eucaristía a las nueve de la mañana Así que A las ocho vamos a estar tocando la campana La nueve Desciende, 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 desciende Desciende, Espíritu Santo Desciende, 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 desciende 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 Buen consolador, manifiesta tus dones, avívanos con tu poder, desciende, desciende, desciende. Ven, Espíritu Santo, renuevanos con tu poder, desciende, desciende, desciende. Buen solador, manifiesta tus dones, renuevanos con tu poder. Buen solador, manifiesta tus dones, avívanos con tu poder, desciende, 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 desciende. Espíritu Santo, desciende, 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 desciende. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, desciende, desciende. Espíritu Santo, desciende, 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 desciende. Aquí con ustedes, Mr. Carlos Cuálico. El alcoholía está predicada. Espíritu Santo, desciende, 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 desciende. También son los musculares del omega-1 y 초. Espíritu Santo, desciende, desciende. También son los musculares del mama, famosos con tu poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!